Bielsa está loco de verdad, no es un chiste, está loco de verdad, yo no soy objetivo, yo tengo una admiración profunda, no soy objetivo con Bielsa, la verdad lo admito, es una persona que yo le tengo una admiración profunda desde hace 30 años, que desde la primera vez que yo lo vi, me enamoré de ese tipo y él se enamoró de mí. Brasil, maravilloso, nos enamoramos, nos enamoramos porque éramos dos locos, estábamos los dos locos, él se identificaba conmigo porque yo estaba loco, yo me identificaba con él porque estaba loco. Yo estaba viendo el programa, sí, no, disculpenme, tengo un pipri a colación, no es cierto, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Precisamente ese pipri que estaba preparado no lo vamos a hacer, este vaso de whisky no va a hablar. ¿Qué tiene ahí? No, no, es un vaso de whisky, pero no vamos a decir cómo le dicen a este vaso de whisky, ¿no? No vamos a decir que le dicen loco Bielsa, no vamos a decir que es por qué, ¿no es cierto? Porque es el único que se le acerca al señor Jambon. Ese vaso whisky decorado de una novela. Se enamoraron, se vieron y se enamoraron. Y hay una lágrima en el teléfono. Loco de amor me gusta. No, loco de amor, es increíble cómo confesaste el amor por bien. Por respondido, por favor. ¿Por qué? ¿Acaso no lo dijiste? No van a cross my eyes. Pero si no, esas confesiones en televisión, pagatela. Lo lindo es la... No entiendan lo que estaba diciendo, no sean tan literales. Sean un poco más inteligentes. Apelo a la inteligencia, si no es de mis compañeros que no la encuentro, apelo a la inteligencia de los espectadores para que se den cuenta de qué está hablando. Está hablando de otra cosa, muchachos. No podemos ser tan literales y tan bobos, tan sonsos, tan tontos. Empezando por el salame, eh. Por este que tiene los carteles así, que lo único que sabe es tener un cartel en la mano. Eso es verdad. No sirve para nada. Eso es verdad. Yo de eso te voy a tener un cartelito así. Tomasito, enfocále a Tomasito que tiene los carteles. Ahí está. Con cartelito, así. Por favor, que está el senador, que está el senador, que está el senador, que está ganando el power.